Hola, hoy les traigo un video contándoles más o menos de mi embarazo, de lo que ha estado pasando en estas semanas. Hoy viernes estoy cumpliendo 27 semanas de embarazo y pues, ¿qué les digo? Me siento bien, bien feliz porque la bebida ya se mueve más, está más activa. Pero en esta, el miércoles, en esta semana, el miércoles pasó algo bien que sí me puso alerta. El miércoles en la tarde, como al 100 a tarde, me empezaron unas contracciones que me quitaban la respiración. Era como, venían muy seguidas, como duraban un minuto, de duración un minuto, y venían como que cada 5 minutos. Entonces, en una hora, tuve como, más o menos como 10, 10 contracciones, de un minuto más o menos. Pero bueno, esas contracciones, pues yo a veces, pues mi otro embarazo las tuve, pero tuve unas, nada más era como, venía una contracción y se iba y como a la hora venía otra contracción y eran como que son las falsas, las falsas contracciones. Pero estas fueron diferentes. Entonces, este, eso pasó el miércoles. Ayer volvió a pasar, ya más tarde, ya más noche. Igual, me venían y iban las notaciones, pero no subían de tiempo, ni subían de dolor, ni nada. A veces que los doctores se preguntan, que cuál es, cuál es el, como del 1 al 10, cuál es tu dolor. Y el mío sería como un 7, pero no duraban, no duraban más que un minuto. Entonces, de todos modos, a hoy temprano, hoy temprano, llamé al doctor y le pregunté, pues, por qué, por qué estaba sintiendo eso. Y las enfermeras me dijeron que, que tenía que, o que me preguntaron que cómo eran las contracciones que sentía. Ya le platiqué que eran así, así, que qué más estaba sintiendo. Les dije que se estaba sacando como un, no eran secreciones, era como muy líquido, como si fuera, como si me estuviera haciendo pipí, pero no. Y eso estaba sacando ayer por la noche. Y me dijo la muchacha que, de las contracciones, que se estaba sintiendo muy fuerte las contracciones y muy seguidas, y muy, sí, muy fuerte y muy seguidas, y si duraban mucho tiempo, me tenía que ir al hospital, diera lo que diera, tenía que ir al hospital. Y le dije que no, que no eran tan fuertes y que no duraban tanto tiempo y así. Bueno, me dijo que entonces, si las estuviera sintiendo, este, fuera al hospital. Y del líquido que saqué ayer por la noche, me dijo que podría estar teniendo una infección vaginal. Me dijo que tuviera cuidado, que cuando tuviera la cita me iban a chequear bien, porque una infección puede, pues, la infección trae bacterias. Y las bacterias pueden, pueden hacer que entren, que rompan la placenta y a causa de eso pueda venir el bebé prematuramente, o sea, prematuro. Entonces, este, pero ella me dijo que no, no pensaba que era eso, porque le di los síntomas que estaba sintiendo y no, no tenía, no tenía escosor. Pues nada más me salió eso y dije, ay, me estoy haciendo pipí. Pero no, este, también me preguntó que es a lo mejor haya sido la fuente, pero no fueron a chorros, porque la fuente iba a ser un chorro directo, no fue chorro. Eh, y, y ya, pues, me preguntó eso. Y, pues, la cosa que me dijo que si, en caso de que sintiera otra cosa, fuera al doctor al hospital directamente. Y, este, y creo que si, si, mi hermana, mi hermana me dijo que a lo mejor las contracciones eran porque me metí a la alberca. Pero no creo que sea eso, porque en Baby Center mire que, que no es malo meterse a la alberca cuando estás embarazada. Que hasta es más bien porque el agua relaja al bebé y todo así. Pero como a lo mejor yo estaba pensando, a lo mejor como mis músculos están bien relajados ahí en mí, en el agua, este, a lo mejor sí puede estar causando algo así. Pero, no, no sé. Eh, a hoy ya no me metí a la alberca y voy a ver, voy a ver cómo, cómo reacciona mi cuerpo, este, en caso de que, de que no las tenga. Ahorita me vienen así como nomás, este, una, como ahorita he estado sintiendo una como cada hora, más o menos así. Y, pues, esas son las normales que, que tu cuerpo se está preparando. Eh, también, ayer me vino ese dolor, eh, junto con ese dolor, me estaban viniendo un dolor de, de pies horrible. Eh, como si hubiera caminado horas y horas y horas. Pero, pues, no, ya no trabajo y ya fui aquí en la casa. Y, pues, ¿qué más? Me sofoco más, me sofoco bien mucho. Eh, ¿qué más? Pues, mi panza no, no está tan grande, está normal. Porque mi otro embarazo, este, sí, sí me creció muy grande, porque ya tenía siete meses y ya, ya estaba un poquito más grandecita. Pero, este, como que siento que esta vez va a estar más pequeña. Pero, bueno, que venga bien y sana y bien. Este, eh, ¿qué más? Mmm. Ah, durante esta semana he estado mirando también que, este, cuando, cuando quedé embarazada, como, bueno, ya como a los cinco meses me di cuenta que me empezaba un, eh, en mi pelo lo tenía muy seco, muy seco, como, como que no tenía, este, sí, como que estaba muerto. Y, este, también a veces yo creo que es por la, era por las hormonas que se estaban acomodando. Y ahorita, pues, ya lo tengo un poquito más, este, manejable. Estoy usando el aceite de oliva extra virgen también, por la, eh, después del baño, como en el, 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 en el acondicionador, le pones un chorrito y te lo echas y, 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 y eso hace que tu, que tu cuero cadayudo se hidrate. Entonces, este, desde ahí, pues, ya reflejado de abajo, el medio y así. Y me está gustando mucho. Eh, qué más. Pues, no, no tengo, no. Ayer también me dieron náuseas. No sé, fue algo, todo se me juntó. Aparte, mi esposo dice que es porque no me, no me relajo, como, siempre estoy así como estresada de todo, porque, pues, tengo una niña de tres años y está muy pegada a mí, como, mami para acá, mami para allá, todo. Y a veces le tengo que recordar, mami, también existe papá, tienes que decirle a papá que te ayude y así. Pero, pues, a mí no me causa, no me causa, este, coraje ni nada que yo tenga que darle todo a mi hija. Pero hay veces que, de repente, mi, mi, mi estado de ánimo cambia absolutamente así completo. Eh, porque de repente se me bajan todas las pilas y nada más quiero, eh, quisiera estar sentada, eh, descansando, pero no puedo, porque también tengo, pues, deberes aquí en la casa, tengo que limpiar, tengo que hacer la comida. Como hoy, ya, como llamé al hospital y me dijeron que también reposara y que no cargara más de dos libras, dan más de dos libras. Entonces dije, ¿cómo de dos libras? No, o sea, no puedo. Eh, pero que me dijeron que, desde la otra vez me dijeron que no cargara nada, que, que también podría hacer, ah, como ríe al pozo, o cargar ahorita. Y, pues, ya, ya, ya no cargo casi. Y, bueno, ¿qué más? Eh, ah, y por eso. Ya hoy me dijo, mi esposo, no hagas nada. Eh, acuérdate, relájate, relájate. Y, pues, estoy aquí grabando un video para ustedes. Y, este, y pues, nada. Eh, pues, eso es lo que he estado sintiendo en mi cuerpo en esta semana. Y, pues, ya tengo los siete meses, veintisiete semanas. Y, este, y qué más. Ah, pues, que tengo que tomar mucha agua. Eh, pues, me dijeron que reposo absoluto, pero, pues, yo no, nunca he sabido qué es eso. O sea, sí, no, reposo absoluto, pero, como que no, como que ya tan, tantas cosas que haces todo el día, como que ya no se te hace fácil agarrar un reposo absoluto todo el día. Eh, puedo reposar, no sé, una hora, máximo, dos horas. Pero, por, por el bien de mi bebé lo voy a hacer y voy a estar tranquila y voy a, este, o sea, tratar de no hacer tantas, tantas cosas pesadas. Una vez me dijo, no sé si mi tía, mi tía me dijo que, que cuando estaba embarazada ella no barría y no trapeaba, porque la presión que hace cuando trapeas, este, tu cadera y te empiezan dolores más fuertes. Y, este, pues, yo no, yo barro dos, tres, hasta cuatro veces y trapeo a veces una o dos veces por día. Y toda mi casa es de, del piso. Entonces, a veces me tengo que relajar porque en el cuarto, por decir, aquí es mi cuarto, en mi cuarto a veces no trapeo todos los días, pero afuera sí trapeo todos los días, o trapeamos con mi hermana y yo. Y, pues, lo bueno es que tengo quien me ayude, porque por decir hoy no hice nada. Mi hermana, pues, me ayudó a limpiar y casi no, como casi nomás somos nosotros, no nos ensuciamos tanto. Y cosas así. ¿Qué más? Pues, nada. Creo que, creo que va a ser todo. Ah, bueno. Pues, no, no se me antojan casi cosas, como todavía no se me, no sé si son antojos, porque a veces que sí tengo muchas ganas, como tengo ganas de churros, pero, pero, ay, los bebés son bien canijos porque tengo ganas de unos churros en específico. Aquí hay un señor, un amigo de mi esposo, que hace unos churros así como bien mexicanos, así, y este, y él los hace los jueves. Pues, desde un miércoles antes estoy, ah, quiero churros, quiero churros, quiero ir, quiero ir. Y como mi esposo trabaja en la tarde y el señor nada más hace los churros en la tarde, pues, me quedo con el antojo. Y, este, la otra, la semana pasada me hice unos churros. Yo entré aquí a YouTube y empecé a mirar que, como se hacían los churros, que, así, y, pues, más o menos me salieron. Pero yo quiero de aquellos churros. Y, pues, así son los bebés. Creo que son, creo que es él, que es la bebé. Pero, y si no, pues, ni modo. Si no me la puedo comer, pues, ni modo. ¿Qué más? Ah, la otra vez se me antojó una dona. Como en la noche le dije a mi esposo, ah, se me antojó una dona. Y me dijo, sí, mañana vamos a comprarla. Pues, no, no he comprado la dona. Eh, pues, no sé, se me olvida, al final se me olvida. Y luego cuando se me da el antojo, lo quiero ahí, lo quiero ahí. Y, este, ¿qué más? Pues, nada, la he estado pasando bien. Este embarazo es bien diferente a mi otro embarazo porque el otro embarazo me la pasé como llorando, de todo, lloraba de todo, más sensible y todo así. Y en este embarazo, no, en este embarazo bien relajada, no tantos síntomas, ya les dije, este, no, no vómitos, no nada. Náuseas más o menos, mareas más o menos al principio. Pero no vomito, sí, es lo que más me alegra porque, ah, vomitar es algo horrible. Eh, creo que quedé, es más, creo que quedé traumada de tanto, de tanto que vomité. Porque, este, cuando mi niña se pone enferma, mi hija, se pone enferma del estómago y vomita, perdón, vomita, este, me paniqueo mucho, me, me, no sé qué hacer, me dan ganas de, de, de llorar porque me paniqueo mucho. Eh, bueno, y, este, ¿qué más? Oh, y eso me da trauma, creo. Entonces, ahora creo que si vomito, sí, sí, me voy a paniquear muy feo. Bueno, pero espero que no. Eh, pues eso, y pues nada, vamos, vamos a ver cómo, cómo sigo y, en caso de que yo tenga que ir al hospital y, y tenga que ir a chequearla, mi cita no la tengo hasta, no, julio, agosto, como en septiembre, como en septiembre, a mediados de septiembre. Este, 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 este día no voy a ver al doctor, pero, pues ya me dijeron que si empiezo a sentir otra vez los dolores, me vaya al hospital. Y en caso de que sí, pues, este, pues yo creo que nada más me van a chequear y van a chequear el latido de la bebé y que todo esté bien. Eh, pues ahorita todo, todo, todo está bien. Y, pues, nada, gracias por mirar este video y espero y que les haya gustado que les platico de mi embarazo y les platico de, de lo que estoy sintiendo. Y, este, pues, que más, que si les gusta este video, lo compartan o se suscriban y, este, pues, voy a seguir haciendo más videos de, de mis últimas semanas de embarazo, mis últimos dos meses de embarazo, eh, y, pues, a ver, a ver qué pasa. Pues, muchas gracias y nos vemos en otro video. Bye. Bye.